Porque realmente el Justo Rufino Garay es más que un centro cultural, es más que un grupo de teatro, es más que una programación permanente. El Justo Rufino Garay ha sido la plataforma y el semillero para formar a muchísima gente y ha sido para mí y para otros compañeros un proyecto de vida. Pero lo más importante, lo que marca el sello en el Justo Rufino Garay es que estableces una calidad humana. Y hay una frase que todo el tiempo nosotros de alguna manera buscamos cómo ponerla en práctica y es que en la medida que sos una mejor persona, podés ser un mejor artista. Mi hijo, mi sangre. ¡Los puedo matar a todos! ¡Los puedo matar a todos! ¡Suscríbete al canal!